Ha llegado una ala delta exclusiva por tiempo limitado que pueden conseguir al meramente cargar pavos Pero número uno, no es para todo el mundo Número dos, es bastante limitada Número tres, es por tiempo limitado que es exclusiva Así que veamos cuál es la situación Y bueno, de hecho lo están viendo en pantalla, que es la venganza del páramo Es como se llama el ala delta como tal Efectivamente eso es un rollo de esta temporada, es una ala delta nueva Y sí, tiene un look muy clásico esta ala delta A pesar de que claramente está muy basado en el rollo del nitro y el rollo del páramo Ese feeling no se ha quitado, aquí saben, es interesante de ver eso Lo que van a tener que hacer ustedes es conseguir una tarjeta de pavos Y esa tarjeta de pavos redimirla dentro del sitio web de Fortnite, etc Y así les van a dar, aparte de los pavos, también el ala delta como regalía encima de eso Gratis encima de todo lo que ya están haciendo Así que sí, gratis y exclusivo gracias a esto Ahora, aquí está la cosa amigos míos Son ciertas restricciones las que aplican para poder conseguirse como tal Así que vamos a mirar lo que nos dicen aquí Número uno, fechas de inicio y final Sí, son horas concretas específicas en las que empieza y termina la promoción de esto Y antes de que alguien sale corriendo a redimir nada Esto empieza a partir dentro de un par de días, ok Pausa, relajes y respires, personas De hecho, la hora del Pacífico creo que es la mejor que destacar Que es el 14 de julio de las 5 pm del Pacífico Hasta el 10 de agosto a las 5 pm respectivamente del Pacífico A esa misma hora es que se activa para todos Y eso equivale a hora oriental el 14 de julio a las 8 pm Eso equivale a tiempo universal UTC al 15 de julio a las 0000 Equivale a hora británica 15 de julio Una de, entienden la idea, Europa Central 2 am del día 15 Hora de Japón a las 9 am del día 15 Hora de Australia a las 10 am del día 15 Y Nueva Zelanda 12 del día 15 Así que esa es la cosa con eso Así que así es como funcionaría Esa es la situación en términos de horarios, ok Durante ese periodo, mientras estén dentro de ese periodo Cuenta y si cargan una tarjeta de pavos Les va a dar el ala delta respectiva Ahora, esto no es para todos en el mundo Ya que Epic Games no tiene ventas oficiales de tarjetas de pavos En todos los lugares del mundo Y no en todos los lugares que tiene ventas de pavos Igualmente físicas, me refiero a tarjetas Que van a tener también necesariamente algún tipo de situación De que sea compatible con esta promoción De hecho los países que son compatibles con esta promoción Son Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Japón Países Bajos, Nueva Zelanda, Portugal, España, Reino Unido, Estados Unidos Así que supongo que la mayor parte de ustedes que podrían participar España, Estados Unidos serían los países que más gente tendría ahí Si son de alguno de los otros países que no sea España o Estados Unidos Comenten, me interesa eso ahora Ahora Las tarjetas de pavos están disponibles físicamente en tiendas y comercios seleccionados Esa es la idea con eso Igual ustedes pueden Hay lugares que a veces venden digitales los códigos de esto Es posible que eso Supondría que eso debería funcionar también ¿No? ¿Por qué no? No tengo idea No me lo tomen como confirmación de absolutamente nada Por favor y gracias Gracias Pero ahí pueden ver otra vez de nuevo los periodos de validez Esto es para Europa, para España específicamente Una cosa que agregan aquí Que es bueno agregar Es si ustedes redimen tarjeta de Switch En Switch Vaya Esto solo le va a agregar los pavos en Switch Y no pueden usarlos fuera del Switch Aunque lo que sea que compren lo pueden usar en todo lado Pero es como funcionan los pavos para con el Switch por ahora Todavía no han logrado hacer que se una a la wallet de Epic todavía Pero para que sepan eso Eso no es ninguna novedad Eso no es algo nuevo para nada Y algo que nos ponen al final Que es importante saber y decir Es El ala delta Venganza del páramo No es una recompensa exclusiva de esta oferta Y es posible que pueda comprarse más adelante En la tienda de objetos de Fortnite Así que sí Es exclusiva por tiempo limitado Eso es lo que tendría esto Aunque hay curioso Nos dejan un pequeño texto aquí al final Sobre el ala delta Y dice Sed el rayo de esperanza en el cielo Que necesita vuestro escuadrón El presagio de la destrucción Para los demás Curiosamente esto es un poco un guiño Hacia cosas que se han estado diciendo Sobre el Este Megalodón Y el páramo y demás Pero por ahora no vamos a caer en eso Pero es interesante que esta ala delta Tenga un pequeño guiño hacia ella Así que bueno Así es como se consigue Así es como lo pueden tener Dentro de ese periodo de tiempo Y para esos países respectivos Consiguen los pavos Y una ala delta adicional Que mejor Voy a asumir que esto Ala delta debería tener un coste similar O equivalente a 500 pavos Es lo que voy a asumir Dudo que cueste más que eso Tal vez 700 500 Es lo que esperaría que cueste Si es que llegara a tienda A día de hoy Una ala delta de este estilo Es lo que tengo que decir ¿Qué les ha parecido? Pongan en los comentarios Código 8HITS para apoyar al canal Y nos vemos en el próximo episodio Con más Bye bye ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!